Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde te conectas y yo me estoy conectando desde Suiza. Soy Samuel Medillas y me encuentro bastante bien, nadie me ha preguntado todavía, pero estoy bien. Y hoy tengo un invitado que ya está deseando decir cállate Samuel. José Bien, ¿y cómo estás tú? Cuéntanos tú. Yo ahora estoy muy bien, ya hemos conseguido poner la cámara en su lugar, que si las manos, la posición. La verdad que los hombres somos bastante, como decimos, perfeccionistas en estas cosas. José, ¿cómo estás con respecto al tema? ¿Estás preparado y creo que vamos a profundizar en un tema que me encanta, que es la familia? Por eso hoy me he puesto fuera en los ruidos de los niños que andan jugando por el parque, gritando, saltando. ¿De qué va todo esto? ¿Vamos a poder hablar de este tema profundo? Sí, se oyen mucho los pajaritos. Sí, que son parte de la familia. Sí, es que eso es lo que yo iba a decir, que los pajaritos forman parte de la familia también. La familia sana. Yo creo que ahora mismo la familia es muy importante, hombre. que transmite muchísima riqueza interior, exterior y hay que saber gestionar muy bien lo que tiene que ver con los lazos familiares. Con la parte de la familia, digamos, que te interesa. Con la que no, pues no. Pero la que te interesa, sí. Entonces estamos partiendo de que hay un sector de la familia en el que, digamos, le damos prioridad y al otro también, pero justo al contrario, en alejarnos. Me alegra que lo pides tan rápido. Pues sí, esa es la cuestión. No alejarnos. Pero hay que reconocer ciertas cosas que no tiene sentido resolver con determinadas personas. Así que es mejor dejarlo eso y centrarse en lo que es bueno y positivo, ¿no? ¿Cómo podríamos estar estableciendo, desde dónde establecemos el criterio de qué es lo que me viene bien? Partiendo desde mi base, de verdad, que esto está todo entre comillas, de que todo es perfecto. Claro. Sí, todo es perfecto en las capas superiores del espíritu. Es verdad. Y no solo eso. Yo, en ciertas cosas, soy bastante agustiniano. Y creo, en otras no, pero en ciertas sí. Y creo que todo tiende hacia su perfección. Esa idea que tenía San Agustín de la ciudad de Dios, de que todo estaba evolucionando hacia un bien mayor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero lo mismo que permites que lo que va funcionando adecuadamente o va bien, va en el sentido del amor, ¿no? Es decir, lo que es que en su sintonía, en su mayor voz, también hay que permitir que lo que no va en ese sentido, aparentemente por lo menos, pues oye y siga su curso también. Y eso es perfecto también. Entonces toca... Es como si fuera... Yo lo estoy tratando de entender de esa manera como... Si fuera una enfermedad, una persona, digamos, tiene muchos organismos que le hacen daño, ¿sí? Y gracias a la fusión de tantos organismos que están dentro que le pueden hacer daño, existe una salud. Significa que de una manera u otra, ese equilibrio que estamos encontrando entre lo que no me viene bien y lo que sí me viene están fusionados, de alguna manera. Sí. Ese es un concepto muy suizo, muy del centro Europa, que se puede denominar globalmente como el concepto holístico. Es decir, ver las cosas en su totalidad. Cuando tienes una percepción holística o global de las cosas, sabes colocar cada cosa en su lugar. Y simplemente es que a veces no puedes colocar las cosas o las relaciones, por eso que hablamos de relaciones, en un lugar mejor del que están. Pero sí puedes disfrutar más de las relaciones que ya están fluyendo en el amor. Entonces, es asumir también las propias limitaciones humanas. Pero ver la totalidad de la película, ver el holismo, ver la globalidad. Y bueno, tener cierta perspectiva, cierta creencia, cierta esperanza en que las cosas mejorarán. Pero abonándome a tu hipótesis de la perfección, yo creo que muchas veces las cosas se perfeccionan dejándolas estar. Simplemente dejándolas que evolucionen por sí mismas. Colocas el fermento y luego las cosas van evolucionando. Lo que sí creo es que hay que tener como una buena una buena perspectiva, o sea, como una buena fe interior con respecto a las cosas. Es decir, que si existe la posibilidad de reconducir algo que no está adecuado según un criterio personal que tenemos todos, de reconducirlo hacia un bien mayor, pues de alguna forma, claro, orientarse hacia hacia eso, ¿no? Los clases, sencillamente, no se puede. Ya está. Se puede. Dentro de esa no posibilidad, dentro de cuando te encuentras entre las paredes, las emociones están arriba, estamos muy encendidos, muy metidos en una conversación de disputa en estos momentos que estamos con nuestros más allegados, con los que sí elegimos estar. Hay un momento crítico en el que es como si desconectases de verte desde la tercera persona y no de tanta manera holística. ¿Cómo podemos diferenciar cuál es el límite? En el que, digamos, el del no retorno. ¿O cómo premeerlo? Kansas tenía una canción que se llamaba El Point of No Return, el lugar de no retorno. Claro, a ver, hay que abonarse a la objetividad, en mi opinión, siempre en mi opinión, ¿eh? Digamos, hay ciertas cosas que son objetivas, que caen por su propio peso y son así porque son así y no son de otra manera. Si captas esa esencia, captas también, digamos, el punto donde puedes, a partir de colocar más presión, tener una determinada conducta, decirle algo a otra persona, lo que sea, ese punto donde vas a hacer que se caiga toda la estantería. En el tarot se conoce como la torre, el lugar donde va a cambiar toda la estructura. No creo que sea un momento para que ocurra eso en el ámbito familiar, donde las personas que nos puedan estar viendo puedan comprender que sería lo mejor para ellos. ¿De acuerdo? Abundar en la distinción, abundar en el conflicto, abundar en profundizar en esos puntos o incluso tratar de resolver muchas cosas de fondo, no creo que sea ahora mismo demasiado adecuado. Lo digo también como psicólogo, ¿no? Yo creo que los recursos que tenemos ahora son bastante limitados como para poder abordar cosas muy de fondo entre relaciones muy profundas que, digamos, al mismo tiempo, sencillamente no se pueden resolver por las propias limitaciones a las que estamos cometidos. Es mejor pasar página, tirar de recursos interiores y a partir de ahí generar restauración interior y a partir de ahí, bueno, volver, entre comillas, al rey, pero con una sanación, por así decirlo, ¿sabes? Creo que te ha respondido, ¿eh? Has dado una respuesta, sí. Así lo he percibido. Hay algo que, entonces, saco en clave de esto, que abogas por, en estos momentos que estamos muy cerca, que no podemos ni salir ni hacer lo que normalmente hacemos como vía de escape o de liberar tensión, no enzarzarnos en ahora tratar de ahondar en estos procesos emocionales, porque, bueno, pues se trata de... ¿es de eso, más o menos? Yo creo que no es exactamente no ahondar en los procesos emocionales, es no llegar a los puntos de disrupción, donde se generen elementos que te puedan jorobar el resto de tu cómoda estancia en tu casa. Habida cuenta de que, bueno, pues las otras personas también están en circunstancias difíciles y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Hay que ser tolerante con respecto, claro. ¿Hay una técnica o herramienta que podamos aplicar para no mirar al de enfrente y, digamos, darle la vuelta o la tuerca al asunto? Hombre, la más sencilla es ponerte en su lugar. Y el corolario de esta es escuchar lo que te dice. Si te pones un poco en el lugar de la otra persona y escuchas lo que la otra persona te está diciendo, enseguida te das cuenta de que hay un nivel de intercambio que no debes rebasar. Y a partir de ahí, pues... Vamos, yo estoy hablando de personas maduramente emocionales, medianamente con cierta madurez emocional. Al resto de las personas, claro, pues probablemente no van a entender lo que se está diciendo porque simplemente disfrutan. Disfrutan de estar mal o disfrutan de estar enfermos o disfrutan de lo que sea que sea malo para ellos. Pero yo hablo para las personas que quieran mejorar sus vidas y que comprendan que eso es posible en vez de su responsabilidad interior. Hay algo que me resuena en esto y tal vez pueda compartir con todos y cada uno de los grupos que puedan estar viendo este grupo. como si fuéramos a colgar, y solo lo estoy planteando, una gran jota, una jota con un círculo tachado, como si fuera una prohibición, y ponemos una descripción de esa jota como juicio. Es como, ¿no permitamos que la jota entre en casa? ¿Puede ser algo útil, tal vez, para todos? Yo hago dibujos simbólicos, que me salen así como expresiones muy viscerales, y algo he dibujado en ese sentido, incluso marcando determinadas fechas, ¿sabes? Sí. Sí, y la verdad es que la fecha que he marcado es, claro, va un poco para España, pero a lo mejor también va para todo el mundo, ¿no? No, mediados de mayo. Y yo creo que hacia mediados de mayo, o hasta mediados de mayo, habría que tener como bastante cuidado, bastante delicadeza y bastante sensibilidad. Porque las reglas del juego son unas, en mi opinión. Como futurologo, la verdad es que tengo amigos que me dicen que soy muy bueno. Bueno, a partir de ahí, tengo claro que las cosas van a cambiar, van a cambiar en fase. Y no solamente van a cambiar en fase, basadas en que la gente salga o no salga, no, no, no. Va a haber toda una serie de circunstancias que van a ser, de alguna forma ya está ocurriendo, pero a partir de ese momento va a ocurrir con más claridad a nivel social. Y lo que ocurre a nivel social, quieras que no, debe ser captado por los grupos familiares también, y modular también sus relaciones. Entonces, bueno, hay fases y hay que acoplarse a las fases. Entonces, lo decían antes, según vaya en la feria, pues así bailas, algo así, ¿no? Bueno, sí, puede ser un poco así. Lo que comentas tú en concreto, de colocar el juicio en entre telas, yo eso hace tiempo que lo manejo claramente. Y lo he aprendido, esto de con la vara que midas, eras medido. Para mí es un axioma de relación con la vida fundamental. Y yo adelanto que en la medida de lo posible, o no juzgar y no serás juzgado, en la medida posible yo eso lo llevo como una profilaxis de relación humana constante. constante y como un marco sin el cual, para mí es fundamental. Sí, 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 sí. Otra, me ha gustado mucho lo que ha dicho la profilaxis, ¿eh? Te lo tomo para mí, ¿eh? Me gusta, me gusta. Esto es en cuanto, no solo para hacer unas conversaciones, bueno, pues agradables a todos, sino también a nivel de defensa. Lo que no quieres, digamos, que te hagan, tampoco vas a hacerlo tú. Yo le añadiría a esto, que es muy bueno, es una base, el haz, ¿verdad? Haz lo que quieres que te hagan. Pero claro, para hacer eso, debes de hacer esto. Entonces, digamos que ella le metería la J y luego una HA, haz amor o algo parecido. Hombre, te ha sido un símbolo muy crístico, porque la JH es uno de los símbolos crísticos por antonomasia. El Christ, JH, ¿no? Sí, yo planteo el hacer, también empieza y acaba en uno mismo. Yo soy bastante egoísta, en este sentido, ¿sabes? A mí me gustan cosas sencillas. Soy una persona extremadamente sencilla y simple y, bueno, supongo que tiene que ver con mi carácter. Mi amor por la naturaleza, que es enorme y mis circunstancias de vivir en un pequeño pueblo, etcétera, ¿no? Es una persona muy sencilla, muy simple y que disfruto de cosas muy simples. Eso no implica que mi pensamiento pueda ser complejo o incluso muy complejo en determinado momento, porque a veces que hay cosas que hay que ver con mucha complejidad, ¿no? Pero a la hora de disfrutar, yo te digo, esta mañana, mira, al tranquilo como estar metido en una pequeña tienda de campaña con un libro entre las manos, mientras escuchaba llover, y era el tío más feliz del mundo. Pero así, tranquilo, o sea, escuchaba los pajaritos como los escuchas tú, metido en una pequeña tienda de campaña, disfrutando, pues, el color azul de la tienda de campaña, las instrucciones que había a la izquierda, todo lo que me contaba el libro, pues, leyéndolo, metabolizándolo, purificando mi alma a partir de esa lectura, sintonizando con la persona que lo escribió, que me parece un alma muy bella. Por cierto, es un libro que se llama El alma de las flores, y se lo recomiendo a los lectores. Habla de la primavera de Lisboa, habla de Portugal, es un libro precioso, ¿no? Y, bueno, pues, iba entrando los personajes, disfrutándolo, y ahí he estado hasta que ha llegado mi hija, y luego he pasado un ratito con ella, y lo he disfrutado. O sea, ese tipo de cosas sencillas, pues, a mí me llenan, me llegan, y yo soy así. Yo soy así. Después de escucharte, que yo ya he estado dentro contigo disfrutando ya ese libro, que luego te voy a decir que me digas exactamente el autor, luego volvemos a eso, y me gustaría que entender la esencia de esta conversación. Lo que podemos, digamos, recomendar es menos enraizados y más en las nubes, tal vez, para estos momentos hasta mitad de mayo. Claro, a ver, yo creo que las personas se han lanzado a moverse a nivel digital, quizás porque su cultura básicamente es digital. han descuidado algunas, sus relaciones interhumanas, no están valorando adecuadamente lo que tiene que ver con lo económico, en absoluto, y tienen una perspectiva muy, muy, muy equivocada de lo que está ocurriendo a nivel sanitario. Y dentro de todo esto hay un barco de supervivencia que recomiendo, porque creo que la palabra clave ahora es supervivencia. No es curación, es supervivencia, y no es lo mismo. Que pasa sencillamente por vivir en el pasado, vivir en el presente en varios planos, y tener la visión adecuada hacia el futuro. Interesante ese punto de vista. ¿Dónde situamos, en estos tres campos que has puesto, la realidad? ¿Dónde nos situamos? Claro, la realidad está en el objetivo. Esto lo contaba ayer en un vídeo. Yo cojo con las manos este pequeño pendrive, lo tengo entre las manos, eso es real, ¿vale? Si lo paso de una mano a otra mientras hablo, eso es real. Bueno, pues la realidad es eso. ¿Dónde se sitúa en el juego de pasar el stick de un lugar a otro la realidad del ser, digamos? ¿Dónde queda? ¿Dónde deberíamos de situarnos? En la sensación y en el disfrute. En lo que podríamos denominar el voce, o la diversión, o el sencillamente disfrute, es de color verde, lo siento con las manos, pasa de una mano a otra, me sirve para explicar algo, caramba, hay aquí una rayita intermedia. Lo que podríamos denominar el campo de las percepciones, de las sensaciones y percepciones que de alguna forma te ayudan a objetivar lo que lo real es real. Entonces, ¿estamos recomendando un estado de dicha o un estado de Buda? No, porque la mayor parte de las personas eso no se lo pueden plantear, ¿sabes? Si quisiéramos hacer esa recomendación, las personas no podrían alcanzarla, ¿sabes? No podrían entender eso. Pero si tú simplemente te estás comiendo un plato cocido y estás disfrutando el plato de cocido, pues no hace falta que tengas el estado búdico para disfrutar o te bebes un vaso de agua y lo disfrutas, ¿sabes? Sencillamente. ¿Cómo podríamos describir con palabras sencillas un estado búdico? Pues tendríamos que preguntárselo a Buda. O a Lai Lama. No sé cómo lo definirían ellos. Yo creo que ellos van mucho más allá, ¿sabes? Porque su trazado no guarda relación con lo puramente sensorial, sino con la impermanencia. Es decir, con el manejar al mismo tiempo, el tiempo presente, el concepto de la vida y de la muerte. Entonces, yo creo que eso ya recupera con mucho los objetivos de esta encuesta. Esos son los momentos que me encantan. Retromando, para que yo también retome, cuando te he visto pasar de un lugar a otro, el estip, y claro, tu descripción de las sensaciones de estoy aquí, más al mismo tiempo, soy consciente de un cierto pasado, al mismo tiempo de un objetivo en el futuro, y sí o sí sigo aquí, y es como un estado de realidad, de dicha, entonces, de serenidad, y ahí es donde ha venido esta reflexión de Buda. Claro, por supuesto que para decir eso deberíamos de describir qué es para nosotros el estado de Buda, que muchos, muy probablemente, pueden imaginarse en los libros, en las fábulas, en algo así. Más el estado de Buda de impermanencia, ¿crees que eso no lo puede generar cualquier ser humano en su vida? Cualquier ser humano, los budistas, no sé por qué estamos hablando de ello, pero bueno. Ni idea, ni idea, ya sabes, esto fluye. Los occidentales viven como si no fueran a morir y mueren como si no hubieran vivido. Yo creo que esa frase es muy sabia. Hay un pequeño punto en la película de Bertolucci El Pequeño Buda que invito a ver también porque es muy bonita donde se ve una enorme plaza allí en China que está llena de gente y le pregunta al niño al sacerdote y dice bueno, ¿y qué es la impermanencia? Dice pues para que lo entienda la impermanencia es que dentro de ciento y pico años ninguna de estas personas estará en esta plaza. Maravilloso. Tomando este concepto podemos trasladar a lo que está ocurriendo en la familia cómo podemos adoptar una serenidad interior de de dicha para que podamos llegar como bien dices a esta a este mitad de mayo de la mejor manera más agradable y que no pongamos un tercer sector de los que no me voy a volver a relacionar. Pues a riesgo de parecer pedante te daría la respuesta en latín. Me encanta. Dale. Me gusta ser un poco pedante también. Es Tempus Fuyi que también también Carpe Diem también Tempus Fuyi la noción de que el tiempo fluye y que lo que hoy te parece un mundo o ahora pues dentro de cinco minutos se diluye y se va a diluir si permites que eso ocurra y ya no te digo mañana pero a través de todo eso ocurren cosas mira hay un hay un youtuber muy interesante quería hablar de él es un tipo que se hace pasar por por loco a propósito vale y se ha creado un personaje donde él pues se descalifica tanto a sí mismo sabes que puede decir cualquier cosa y es muy interesante no voy a decir que es pero a mí parece un personaje muy interesante ¿no? y él no hace nada más que decir pues es que lo que te ocurra pues va a tener que ver con tu karma pues la aceptación de eso que está pasando y que tiene que ver contigo y que si te pasa pues por algo será pero al mismo tiempo que te está pasando tienes siempre una buena dosis para poderlo corregir y ahí es donde sí que hay que inflexionar para que eso se comprenda todo aquello que nos ocurre sea lo que sea sea lo que sea sea lo que sea forma parte de lo que podemos transformar hacia mejor por eso lo de tu mejor semana posible de hecho si no tuviésemos las habilidades concretas para superar digamos ese ese objetivo no nos los pondríamos a nosotros mismos no hay ninguna duda claro totalmente de acuerdo entonces lo de todo es perfecto sigue 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 vigente ¿verdad? todo es perfecto en los planos superiores para las personas que lo perciben en determinados momentos y vete tú a saber hay una reflexión que he estado haciendo esta semana en varias ocasiones ha salido en las conversaciones en el libro de lo cotidiano y es aquel que más te da en la llaga y ahí es donde sale en la familia ¿no? aquel que más te saca de tus casillas es el que te está mostrando tus propias casillas entonces según esto que ha dicho hemos estado hablando de que todo es perfecto allá arriba ¿verdad? en la percepción más espiritual por así describirlo estos que están en el plano físico que nos están haciendo estas cosas para dejar al descubierto lo que tenemos en el interior por sanar también es perfecto es perfecto sí es perfecto en los niveles superiores de la evolución es decir eso está haciendo que potencialmente a lo largo del tiempo llegues a mejores sitios si tú te ocupas de ello pero también con respecto a eso yo creo que se malentiende es decir porque eso genera como ese marco de espejo que puede generar en determinadas personas condiciones de subvención y yo en eso no estoy de acuerdo creo que el primer espejo eres tú cuando tú has desarrollado tu propio espejo sabes quién eres y te reflejas sobre ti mismo a partir de ese momento sí que has creado ya un marco para poder aceptar que los demás son tus espejos o tus maestros si quieres pero yo creo que yo creo que eso se comprende en general a nivel global muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal podemos dar o arrojar nuestra luz porque claro hay tantas luces en el camino podemos arrojar en este caso tu luz a este tema para que pueda comprenderse de manera un poco más simple concreto para poder dar un poco más de claridad al asunto sí lo que he comentado al principio o sea que no se intente resolver o no se intente enfrentar ahora mismo lo que sencillamente no se puede porque Samuel la realidad no es virtual la realidad es real es decir las personas son de carne y hueso y cuando hablas con una persona no es solamente una interacción a través de una cámara hay una interacción real que tiene que ver con poder transmitir los sentimientos auténticos a través del contacto interpersonal y eso ahora ahora mismo no se puede hacer salvo en el individuo grupo con el que estás en relación a ese grupo pues tienes interacciones reales en relación a las otras personas tienes interacciones virtuales y eso yo creo que no conviene olvidarlo porque yo creo que hay personas que pueden confundir las relaciones virtuales con las relaciones reales y no es lo mismo no es lo mismo ¿no? Podríamos tal vez acercarle a las personas por ejemplo un estilo de vida tal vez menos agresivo en cuanto a comer que beber como alimentarse o sea como respirar como hacer ejercicio para que cuando vayan a interactuar a nivel mental a nivel corpóreo su energía sea un poquito más calmadita y no vayan a sacarse simplemente estas emociones para hacer estos trabajos de procesos hombre se podría decir se podrían decir cosas concretas pero mira en el libro que leía el alma de las flores no me acuerdo de la escritora no sé habla de que en la adolescencia se está mucho más en contacto tanto con la dulzura de la vida porque se percibe todo como más dulce el amor las relaciones aunque haya mucha rebeldía hay un punto de dulzura y no digamos en los niños y que esa dulzura va desapareciendo las personas a lo largo de la vida cuando se conecta con la dureza inherente a la existencia con la dificultad ¿no? yo creo que los adultos o las personas ya a partir de determinada edad deberían plantearse eh interiormente si siguen siendo dulces siguen siendo dulces cuando comen siguen siendo dulces cuando sueñan siguen siendo dulces cuando se dan un paseo cuando caricien un animal cuando miran la vida cuando hacen un vídeo o cuando hacen cualquier actividad ¿no? más allá de cualquier digamos proceso de conducta concreto de comer esto lo otro de más allá simplemente plantearte como una reflexión interior para quien sea capaz de hacerla ¿no? pues si sigues en contacto con la dulzura sigues viendo la vida como algo dulce y amoroso hace lo que te pase y sigues en contacto con ese lado bueno de ti mismo por así decirlo entonces entonces a mí me viene ahora algo y es con dulzura con caricia y despacito sí totalmente de acuerdo con dulzura con caricia y despacito y además digamos honrando yo lo digo en mi vídeo honrando nuestras manos no podemos empezar a considerar nuestras manos simplemente como portadores portadoras de estos no, no son nuestras manos es nuestro cuerpo somos nosotros no somos otra cosa sí y convertirnos en digamos otra cosa diferente basado en conceptos enfermos nos aleja de nosotros mismos y con dulzura con cariño y despacito tal y como hemos venido queremos trascender e incluso quisiéramos que todos quedasen en esa ternura del inicio estos niños que vinieron tan sonrientes y luego la dureza de la vida les hizo un poco más duros y si hablo en primera persona lo que en un principio me parecía dulce al final pues me parece amargo ¿cómo hacer para equilibrarlo? ¿cómo puedo traer este niño interior ponerlo un poquito en estas cariño en esta dulzura y no dejar que la la dureza le hay algo para ¿se puede hacer algo? Claro reconociendo que cada instante es un instante dulce si te colocas en él ¿no? y teniendo presentes las experiencias de tu vida tienen que ver con vivencias vinculadas a la dulzura y los sentimientos buenos las personas tienen muchas ganas de cambio social de transformación etcétera eso les lleva a anhelar determinadas realidades y creen que enviando whatsapps o van a hacer algún cambio a su respecto yo creo que reconocer la ingenuidad de todo de todo ese proceso ¿sabes? porque porque digamos los cambios se generan desde el poder y el poder interno es fundamental no perderlo y ese poder pasa por retomar la dulzura la sensibilidad lo amoroso te puedo contar una experiencia muy bonita que tuve creo que fue el año pasado y si tiene que ver con el budismo ya que lo ha sacado yo no soy budista nada por decirlo pero vamos que quede clarísimo pero si me llevaron a un templo budista que había mucho muy arriba de una montaña y tal y cual y llego allí y y no sé por qué pues como que se me permitió estar en la ceremonia mucho más tiempo la gente se iba tal cual y les echaban pero a mí por lo que fuera pues no me echaban no sé decir por qué no y llegó un momento en que empezaron a repartir chocolate naranjas no sé qué y me empezaron a llenar las manos de hecho yo decía joder ¿por qué me están dando a mí tantas cosas? y yo lo interpreté como un como una especie de reconocimiento primero poder seguir a mí ¿no? porque había muchas personas a las que les estaban echando que me dejan estar más pues aquí están cantando cosas muy chulas pues me quedo ¿no? y se está en paz pues me quedo ¿no? pero además me empiezan a dar naranja que es una naranja que es un plátano me dieron tantas cosas que al final y voy a lo de la familia cuando salí de allí lo único que me apetecía era empezar a repartirlo pues con con los hijos o con mi mujer o con mi cuñada o sea porque me habían dado tanto es que a mí me sobraba ¿vale? entonces ¿qué me quedé? me quedé con una naranja ya está y el resto pues lo repartí por ahí el chocolate para los críos y no sé qué y me quedé como con lo esencial ¿sabes? y dije bueno pues qué experiencia tan bonita me puede servir a lo mejor como metáfora de mi existencia ¿no? Gracias gracias por compartirlos yo he estado ahí sentado contigo ya lo he visto y parece que todavía huele el chocolate y creo que estaba derritiendo las manos un poco patito gracias gracias has dicho muchas cosas muy interesantes me quedo con muchas de ellas las últimas frases me han gustado cuando has dicho de conectar con las vivencias que tenemos que las tenemos que están llenas de dulzura que están llenas de felicidad entonces estoy hilando lo que tú has dicho este templo que estaban repartiendo esta dulzura nosotros si somos el templo dulce cuando nos acordamos de esta dulzura nos activamos en este estado y ahí ya podemos repartir es lo que te invita a repartirlo entonces sería una buena técnica ¿verdad? entonces nos acordamos de todas las cosas buenas que sí nos han pasado en una meditación o las escribimos y con ese estado pues abrazar a la gente fíjate como hacen esto los que se van ahí a abrazar a la gente bueno a mí eso nunca me ha gustado porque digamos para mí eso entra dentro como del grupo o sea eso si ellos se quieren abrazar entre ellos vale pero que estés allí cerca te empiecen a comprometer que te empiecen a abrazar si estás tú en el rollo a mí no me va pero bueno si estás en el ajo pues claro lo puedes disfrutar con personas es tener el ajo contigo yo en eso sí sí creo ¿no? sacar lo bueno con la gente o con la que te lleva bien porque el resto de las personas es que no ¿sabes? no se puede ni se puede ni se debe creo yo vamos las creencias son libres y cada uno las toma se las queda y es lo que hay nos quedamos en el en la pura observación claro y luego mira aceptar los espacios de transformación ¿no? en el libro este hablaban de que en un momento determinado llegan las floristas y empiezan a repartir flores y a partir de ahí se genera como un espacio totalmente nuevo de interacción etcétera esos milagros ocurren también ¿sabes? a lo mejor muchas cosas buenas que estás haciendo interiormente se canalizan luego en el universo a través de cosas que te sorprendes y que son buenas también y no percibes aparentemente la relación pero si hay bondad esa bondad sale por algún lado si hay dulzura esa dulzura se manifiesta de alguna forma y si hay amor ese amor fluye y ese amor pues transforma y eso es hermoso dentro de las interacciones que no que no entendemos que a principio son un poco escamosas y ya estamos percibiendo que dentro de tal vez dos tres cuatro días nos damos cuenta de que había mucha dulzura dentro de esa situación ahora hasta digamos esa mitad de mayo este futuro a partir del día de hoy que nos transmites estamos deseando de que estas herramientas sean parte de muchas personas y te doy muchas gracias José por estar aquí por esta charla y me gustaría que antes de que despidamos el vídeo y llevarnos estas herramientas de no enzarzarnos no es el momento de hacer estos procesos de mantener ese despacito esa ternura con nosotros mismos conectar también con todos estos recuerdos que tenemos agradables y poder compartir esa dulzura a tantas personas de nuestra comunidad que al final somos comunidades que se conectan unas con otras quisiera que nos compartieses esos libros si te acuerdas de los autores por si quieran preguntar que puedas compartirnos tal vez algún título de estos libros que nos has dicho incluso la película que nos habías dicho también de este pequeño Buda es una película se llama así de Bertolucci de Bernardo Bertolucci luego hay otra película yo la recomiendo ver también es una película bastante cristada pero también llena de verdad humana que se llama Novecento también es de Bertolucci es una gran película hay un libro muy bonito para leer ahora que se llama Yo contengo multitudes también os recomiendo es interesante por supuesto pues la que estoy leyendo yo El alma de las flores y luego pues qué libro pues uno mío Green Internet estaba esperándolo estaba esperando ¿de cuándo va a sacar lo suyo? pues Green Internet por ejemplo que nos ayuda a tener una noción de que la naturaleza está ahí está conectando con nosotros nos está ayudando siempre está colaborando con nuestros procesos y nos siente nos compadece nos ayuda nos transforma y ayuda a transformar las cosas también pues hacia su propio sentir natural claro Green Internet sí Muchas gracias por todas estas referencias que son dulzura y oro para los que estamos ahora dentro con nuestras familias y bueno eso cada uno ya tomará su rienda y si es parte de su verdad lo tomará estoy seguro José Salmerón muchas gracias por esta vuestra linda linda charla por muchas más ¿cómo podemos hallar tus libros? ¿tienes alguna página web que puedas transmitirnos? no sé en Amazon o no sé cómo lo estás vendiendo soy un personaje público buscar José Salmerón y aparezco por todos lados los libros están en Amazon los tengo yo los tiene la editorial hay otros sobre ciencias florales tenía muchos más vídeos pero ahora por lo que sea no son accesibles pero sí vamos se me puede encontrar por mucho iremos iremos creciendo de nuevo los canales saludar a aquellos que ya no están y los que están creciendo pues ánimo pues seguramente que esos vídeos ahora están en el lugar que quieran estar y los siguientes vamos a seguir renovándonos yo me estoy preguntando sí que es una pregunta interior que tengo ¿qué están haciendo todos esos vídeos ahora? no te creas que es una pregunta que no se llena ¿qué estarán haciendo? o sea toda esa energía que hay ahí ¿qué es lo que están haciendo? a ver si me llega la respuesta porque me lo pregunto la verdad tengo curiosidad bueno yo tengo yo tengo las mías pero me encanta que te lleguen a través de tu mapa yo tengo las mías y entiendo que mi manera de vivir esta personalidad de sabor de medillas todo es perfecto en mi mundo y donde están es en el mejor lugar y ahí es ahí es donde donde yo no lo estoy viendo en estos momentos es donde están y y ya está pues ya está ahí es pues muchas gracias por muchos vídeos y el que esté viendo este vídeo recuerda puedes suscribirte al canal puedes buscar no más bien buscar encuentra José Salmerón en la red es un personaje público que está deseando seguir compartiendo esta consciencia que él también durante toda su vida ha acumulado esta dulzura y él ahora es momento de que también pues pase el testigo que continúe esta dulzura así que extiendan esto compartan el vídeo denle like y bueno pues hagan todo lo que quieran si al final tienen la decisión ustedes mismos gracias soy Samuel Olmedilla retransmitiendo desde mi canal y también desde otros grandes canales amigos gracias José Salmerón hasta otra gracias chao 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 Gracias.